El dragón y el pescador Hace mucho tiempo, en una aldea a orillas de un tranquilo río en China, vivía un humilde pescador llamado Li Ming. Li Ming se ganaba la vida pescando en su pequeña barca todos los días. Era un hombre amable y generoso que compartía su pesca con los aldeanos más necesitados. Un día, mientras pescaba en el río al amanecer, Li Ming vio algo brillante entre las aguas. Con cuidado, sacó un hermoso huevo de dragón. Este huevo brillaba en tonos de jade y oro, y Li Ming sabía que era un regalo de la buena fortuna. Li Ming llevó el huevo a su casa y lo cuidó con amor y paciencia. Después de un tiempo, el huevo eclosionó, revelando un pequeño dragón de color verde esmeralda, con ojos brillantes como estrellas. El dragón le agradeció a Li Ming por cuidar de él, y prometió concederle un deseo. Pero Li Ming, siendo un hombre modesto, no pidió riqueza ni poder. En su lugar, le pidió al dragón que bendijera a su aldea con prosperidad y felicidad. El dragón sonrió y cumplió el deseo de Li Ming. Desde ese día, la aldea floreció, las cosechas eran abundantes, los ríos estaban llenos de peces y la gente vivía en armonía. Li Ming continuó compartiendo su pesca con los necesitados. Y la aldea se convirtió en un lugar conocido por su generosidad y solidaridad. El dragón y Li Ming se convirtieron en amigos inseparables. Juntos, recorrieron la aldea, ayudando a los aldeanos en momentos de necesidad, y enseñando lecciones de bondad y humildad. Con el tiempo, el dragón creció y se convirtió en el guardián del río y la aldea. Siempre velaba por la felicidad y el bienestar de su hogar. Y la aldea prosperó durante generaciones, gracias a la amistad entre Li Ming y el dragón. Y así, la historia del pescador y el dragón se convirtió en una leyenda en China, recordando a todos que la verdadera riqueza se encuentra en la bondad y la generosidad hacia los demás. Moraleza, la amabilidad y la generosidad pueden traer prosperidad y felicidad a una comunidad. No se necesita riqueza ni poder para hacer el bien y marcar una diferencia en la vida de los demás. Fin.